Música Amigos de Sumario y Zucatán, buenos días, día histórico hoy en Mérida porque el alcalde Renan Barrera Concha presenta las famosas calezas eléctricas 6 que se incorporan por primera vez al medio de transporte turístico de Mérida y nos acompaña Alexander Rópez que es propietario de uno de las calezas y conductores. Hola Alex, ¿estás contento? Sí, ¿qué onda? ¿Nos muestras un poquito cómo funciona? Miren, a ver, si te puedes subir y me muestras. No tiene cambios, ¿no es cierto? No, es una palanca, es como si fuera un coche automático. Tiene el clutch, tiene tres velocidades, para adelante, para el parque y para ir a ver. Perfecto. Bueno, el primer pasajero, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué onda? A ver, cuéntanos un poquito cómo funciona Alex. Pues bueno, miren, tiene la palanca de velocidades. Sí. Para empezar, pues, tenemos que ver que esté encendido el switch. Tiene switch en la parte de atrás. Y aquí, bueno, tiene su llave. Ajá. Se enciende. Y este es nuestro medidor de carga. Perfecto. Pues si está en verde, pues es que la carga está completa y dependiendo amarillo. ¿La carga cuánto tiempo dura, Alex? Ah, exactamente, sí, les dejaría mal no me haces esa información. Pero creo que son más de 10 horas, más o menos. Sí, más o menos, aproximadamente. Aproximadamente. Tiene su... Para las subvenciones de habitantes. Ajá. Chuplax, vamos a estar bajo la carpa. Y pues... En breve estaremos iniciando, por favor, salen en su lugar. Se le da para adelante. Y se le acelera. Perfecto. Y nos vamos. Tiene para parquearla y para reversa. Así, nuestra ciudad de Mérida continúa con una tradición de muchos años que le identifica con una perspectiva turística y recreativa procurando el bienestar y el respeto a los animales al priorizar su protección y su salud. Sí, profesor. Sí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!